Bueno, yo creo que convertirte en una subsede del Museo del Ferrocarril siempre es importante. Si además se vincula a una ciudad como fue Labrada, que ha estado muy vinculado su desarrollo social, su desarrollo económico al ferrocarril en los años 70 fundamentalmente, y ahora mismo vemos que es una pieza esencial, pues creo que desde mi punto de vista tiene mucho que ver. Desde luego, nosotros estamos encantadísimos, yo como alcalde estoy muy contento de albergar estas tres máquinas, que también son, y quiero recordar que tenemos prácticamente el 80% de la historia, no faltaría una alta velocidad, pero prácticamente tenemos el 80% de la historia del ferrocarril español, con lo cual yo creo que ver en tan pocos metros, ver una representación tan real, que es que estamos viendo las máquinas aquí a escasos metros, creo que es un privilegio para los fuellaureños y las fuellaureñas, y para aquellas personas que quieran venir a Fuellaura, que les invito, por supuesto, a que vengan a disfrutar de este campus y de este subsede del Museo del Ferrocarril. ¿Está previsto hacer alguna instalación con el tema de las subsedes? ¿Sería aquí en la universidad, sería en el ayuntamiento, o sea, en la localidad? Bueno, pues esto, lo que era complicado, que llevamos mucho tiempo trabajando, era el inicio, y ya están viniendo iniciativas por parte de la fundación en las que probablemente nos sumemos, estamos hablando incluso de que pudiéramos meternos y trabajar conjuntamente con la universidad en alguna rehabilitación de alguna máquina que hay por ahí en una situación compleja. Bueno, pues yo creo que esto lo que nos va a traer otro frente, nuevamente para Fuella Brada, con iniciativas distintas, innovadoras, y que yo creo que son muy atractivas para la ciudadanía. ¿La relación del Cobo Calleja con este tema viene también con el tema del apeadero? Bueno, yo creo que también, de alguna forma, es su reivindicación, ¿no? La reivindicación de la entidad de conservación del Cobo Calleja es la ubicación de un apeadero para cercanías, nosotros hemos defendido esa posición, y, hombre, evidentemente, no hay mejor defensa que hacer una apuesta nítida por todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, ¿no? Yo creo que ellos se han implicado en este proyecto, desde mi punto de vista, creo que es una magnífica iniciativa, y esto lo que nos hace es vincularnos más y seguir trabajando en la dirección del próximo apeadero del Cobo Calleja. ¿La respuesta de la ciudadanía, de momento, es mejorado? Bueno, yo comentaba antes que aquí en Fora Hora hacemos las cosas a nuestra manera y tuvimos la oportunidad de abrirlo con la ciudadanía, y hubo más de 3.500 personas disfrutando de este magnífico espacio, de manera que creo que tuvimos un magnífico comienzo. Ahora tenemos esa firma del convenio, que también es una estupenda noticia, y esto va a dar, seguro, que mucho juego social a la ciudad, porque hemos creado otro espacio donde poder venir y disfrutar de algo distinto que no teníamos. Y, por último, antes nos ha comentado que usted es hijo de ferroviario. ¿Nos podría hablar de qué trabajadores empeñabas vos? Bueno, yo soy hijo de maquinista de Renfe, y esta vinculación también me hace que tenga un cariño muy especial a todo lo que tenga que ver con el ferrocarril. No obstante, siempre me ha parecido que ha tenido una importancia muy importante en la ciudad, y también es verdad que con ojos de hijo de ferroviario, probablemente se vean cómo ha afectado a mi municipio. Evidentemente nosotros vinimos aquí porque mi padre trabajaba en Renfe y esto te vinculaba a las líneas de ferrocarril, con lo cual lo más importante de ser hijo de ferroviario es que utilice el tren, mucho no, mucho más aún de lo que os podéis imaginar, porque evidentemente era el método de transporte. Mi padre prácticamente se sacó el carnet de conducir probablemente a los 50 años. Gracias por ver el video.